Son las 12 y 52 minutos del mediodía, y hoy día es 20, 20, el primer 20 de la estación exuberante, el primer 20 de enero, del mes de enero, y el primer 20 de la estación, el primer 20 días de la estación de invierno, hoy es 20, viernes 20, y este es Kuzgota, la calle del rey, la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo, Kuzgota en dirección, en dirección a Ciudad Wagen, Kuzgota en dirección a Droningotan, Kuzgota en dirección más allá, más allá, Vasagotan, Este es Kuzgota en esta hora, en donde la gente está dando sus últimos suspiros en la calle para volverse a su plaza de trabajo, ya la mayoría ha almorzado, y de repente han comenzado a darse, algunos han comenzado a darse una vueltecita para desentumecerse las piernas, luego vuelven a su plaza de trabajo, y hay mucha gente que está bien, que está tranquila, y hay mucha gente que está bien, que está bien. El día ha estado bastante claro y delicioso, aunque los días sean oscuros, grises, siempre son muy deliciosos. Los días son la vida, y la vida son los días, y el tesoro del universo es la juventud. Y este es Kunzgotan, la calle del Rey en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Esta ciudad es bella, encantadora, generosa, amable, tolerante, alegre, y a la cual constantemente la viven emperifollando, en busca de la hermosura, de la belleza pasible, una belleza práctica. La ciudad de Estocolmo, Cierre, La ciudad de Estocolmo, y la ciudad de Estocolmo, La Paz La Biblia Gracias por ver el video.